Hola, muy buenas a todos chicos. Aquí estamos con un dibujo de Miku, ¿vale? Voy a comentar que no tenía en un principio pensado subirlo porque perdí la parte en la que hacía el sketch y el tintado y bueno, ya había empezado a grabar y me daba palo el dejarlo sin vídeo, ¿no? Sabéis a lo que me refiero, por lo cual, bueno, pido disculpas por no haber podido grabar lo que era todo el proceso, pero bueno, espero que por lo menos disfrutéis. el coloreado, parte del coloreado, así, porque también colore la piel sin que vosotros lo vieseis, pero bueno, eso sería todo, así que nada, ya os dejo por el vídeo y os dejo en paz. Venga, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!